Puedo lanzar y disfrutar Puedo lanzar, puedo lanzar Puedo lanzar, puedo lanzar Y disfrutar, y te soro Que somos libres Puedo lanzar, puedo lanzar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Pacú. Tengo mensajes pero los damos después. Vamos a la alabanza y algunas propagandas y Dios mediante volvemos en este programa que se llama Cristo en mí. ¡Dios! 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 y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria de Dios De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Bendición y abundante pan Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Desaparecerá Bendición y abundante pan Y a quien quiera venir A la gloria de Dios ¡Gracias por ver el video! 94.9 del dial Rema FM, una radio joven, actual, alegre y divertida. Las 24 horas estamos conectados con vos a través del 94.9 Rema FM, la nueva propuesta en el aire. Todo el día y toda la noche conectados con vos. Rema FM, 94.9. Atención señor comerciante, usted está escuchando aquí simplemente mi voz, pero podría estar escuchando el anuncio de su negocio. Publicite con nosotros e incremente sus ventas. Comuníquese con nuestro departamento comercial. WhatsApp 11 65 12 72 54. Y vea cómo prospera su comercio. ¿Se te quedó el auto? ¿Se te quedó la moto? ¿Se te quedó la camioneta? ¿O se te quedó el camión? No te preocupes, porque Buisi Remolques te va a buscar a donde sea en todo el país. Buisi Remolques Buisi. De César Germán Buisi. Eficiencia, responsabilidad, eficacia. Para que puedas atravesar ese desagradable momento de la mano de un amigo. Buisi Remolques. Comunicate al 11 56 14 38 53. Punctualidad y el mejor precio. Seguilo también por Facebook como Buisi Remolques. Ya sabes, 11 56 14 38 53. Remolques Buisi. María Mercedes del Jarano. Es DIF. Administración de consorcios. Ventas y alquileres inmobiliarios. ¿Querés vender o alquilar un inmueble? DIF. Son especialistas en el tema. Comunicate al 11 67 86 70 49 o 47 42 60 85. DIF ADM consorcios arroba gmail punto com. DIF, administración de consorcios. Una solución inteligente a tus asuntos inmobiliarios. Tienes todo lo que necesitas a pasitos de tu hogar. Kiosco, almacén, diambrería y perfumería Santa Cruz. Atendida por sus dueños, aceptamos mercado pago. Te esperamos en Santa Cruz, 1020, esquina 30 de septiembre, Barrio San José. Kiosco, Santa Cruz. Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciéndole su gloria y majestad. Kiosco, Santa Cruz. Kiosco, almacén, diambrería y perfumería Santa Cruz. A ver. Kiosco, almacén, diambrería y perfumería Santa Cruz. Tendida por sus dueños, de la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciéndole su gloria y majestad. Gloria a Dios, mirá, Facu, se hizo la luz. Estábamos hablando de la lucecita esta y mirá, encendió, Gloria, o no. Sí, encendió, Gloria a Dios. ¿Me da retorno, Facu? Encendió, pero no, no, de acá no se ve. Gloria a Dios. Sí, dame un poquito más de retorno, porque no me escucho bien. Ahí, ahí. A ver, sí, ahí, cualquier cosa te pide un poquito más. Estamos matados, no da más, eh. Bueno. Gracias al Señor hay que dar siempre. Siempre gracias al Señor. La palabra dice, si por sobre lo poco que te pongo tú me eres fiel, por sobre lo mucho que te pondré también me eres fiel. Entonces, si Dios nos pone sobre algo hoy en día, que tal vez para nosotros se nos hace poco, hay que dar gracias al Señor. Señor, hay que dar gracias al Señor. Porque si por sobre lo poco que nos pone le somos fieles, por sobre lo mucho también le vamos a ser fiel. Y Gloria a Dios. ¿Tenemos mensajes, Facu? Tenemos mensajes. Bueno, Gloria a Dios. Ahí, ahí estoy, eh. Ahí lo estoy buscando porque hay como 2.500.000 acá. Bueno, Gloria a Dios porque la gente escucha la palabra. Sí, ahora sí. No, ¿qué pasa acá? ¿Dónde está? Acá. Hay un montón de mensajes. César, bendiciones. Soy Isabel y Rubén de Mar del Plata. Nos gozamos en la palabra. Un saludo a nuestra hija Vanina y a nuestro nieto Arec. Los amamos. Bendiciones. Bueno, Gloria a Dios. Muchas bendiciones. Amén. Después está César de Lanús, dice bendiciones. Antonio de Lanús. Estamos oyendo el programa. Alejandra Cordo de Lanús, bendiciones. Desde Berazategui, Lucio. Bendiciones por el programa. Alan de Lonchan, bendiciones. Saludos y bendiciones a Analia de Bursaco. Micaela de Lanús, bendiciones. César de Lonchan. Dios bendiga a los dos. Amén. Antonio de Lomas, creo en Dios. Bueno, Gloria a Dios. Bueno, a ver. Tenemos acá el Facebook. Ahí estamos con el Facebook. Porque en el Facebook debe haber... A ver, a ver, a ver. Alejandro. No, acá. Este sos vos, Leo. ¿Qué te estás viendo? Sí, yo me estoy viendo. Hay personas conectadas, pero no me deja ver. Bueno, yo te... Acá, acá. Nueve lunas tendencia. Y no, no me deja ver. Bueno. Bueno, Gloria a Dios. Ya lo vamos a ver. Yo también tengo algunos saluditos. Laura Torres de Solano. Bueno, ella siempre oye el programa por medio de la app. Ofelia también, que es una persona que le encanta escuchar la palabra de Dios. Le encanta oír la palabra de Dios. Mabel de Escalada. María de Solano. Bendiciones. También de Lanús. Se comunica Fernando. Emanuel de Bursaco. Bendiciones. Nos dice Omar de Mármol. Grisel de San José. Ella siempre está ahí. Firme. Marisa de Adrogué. Marcos de Adrogué. Mica de José Mármol. Y Marcelo desde Gleu. No sé si habías dicho, Mirta de Solano. Bueno, que Dios los bendiga. Bueno, un montón de saludos. Después, bueno, tengo un par más. Después seguimos. Ahora vamos a una hermosa alabanza dedicada para Rubén e Isabel. Y deténganse en esta alabanza porque, como lo digo mayormente en todos los programas, es una alabanza tan profunda y tan sentida en el espíritu que la persona hasta se resiste. Pero cuando se terminan sus fuerzas, empiezan las fuerzas de Dios. ¡Gracias! 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 Me vamos de paz y me haces feliz Llena mi alma Llena mi alma A la hora de comer, Pizzería La Roca te ofrece pizzas, empanadas, sándwich de milanesa, de lomito y muchas cosas más Atendida por sus dueños Aceptamos mercado pago, cuenta DNI y todas las tarjetas Pizzería La Roca cuenta con delivery y te espera en sus dos direcciones Catamarca, 2311, esquina Avellaneda, Rafael Calzada Teléfono, 4219 0036 Y su segunda dirección, Engolondrina, 3126 Esquina Salta, San José Temperley Teléfono, 4264 5402 Horarios de atención, de 11 a 15.30 horas y de 19 a 23.30 horas Pizzería La Roca, el arte del buen comer Carnicería y almacén, Mifer Cortes y productos de primera calidad Se aceptan todas las tarjetas y mercado pago Atendida por sus propios dueños Te esperamos en Bolívar 5193, esquina Tierra del Fuego San José Carnicería y almacén, Mifer Los mejores productos y la mejor atención En la mesa de todos los días Bueno, gloria a Dios Hermosa alabanza Hermosa alabanza Y hay que darle gracias al Señor Siempre hay que darle gracias al Señor Y hoy En este momento Vamos a hablar de cuando el amor a Dios y a Cristo Es solo apariencia Y no realidad Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor Gracias te doy Porque tú me permites hablar de tu palabra Señor De tu santa palabra, de la sana doctrina Gracias te doy Padre Porque sin ti Yo no soy nada Sin amor Nada soy Señor Toda la gloria y toda la honra es para ti Padre Y no para mí Gloria a Dios Hermanos Mateo 24 del 12 al 14 Y la palabra En el nombre del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Que terrible esta palabra Esta palabra Realmente que cuando Cuando uno la estudia La escudriña Es impresionante Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Para ponerlo en contexto hermanos Jesús Les estaba hablando a sus discípulos En el monte de los olivos Cuando le preguntaron a Jesús ¿Cuándo iba a suceder el fin de los tiempos? Oigan bien hermanos Los apóstoles Los apóstoles Le estaban preguntando a Jesús ¿Cuándo iba a suceder el fin de los tiempos? ¿Y cuál iba a ser la señal de su venida? Entonces Jesús Comienza a dar características De cómo iban a suceder las cosas En los últimos tiempos Diciendo De que habrá Maldad Hambruna Desolación Desolación Pestilencia A muchos Oirán de guerras Y rumores De guerras Y dice que es necesario Que esto suceda Pero todavía no es el fin Dice el Señor Y también dijo Que se levantará Nación contra nación Y habrá hambre Terremotos Y será el comienzo De los dolores Y los entregarán Y matarán Y serán perseguidos Y odiados Por causa de mi nombre Dice Jesús Y que aún Los mismos cristianos Tropezarán Y se traicionarán Uno con los otros Y se odiarán Levantándose así Muchos falsos profetas Y engañarán Y engañarán Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Pero más el que persevere Hasta el fin Ese será salvo Y será predicado El evangelio del reino En todo el mundo Para testimonio De todas Las naciones Y entonces Vendrá el fin Habrá tanta maldad Dice el Señor Hay tanta maldad Hoy en día Tanto odio Que el amor Está desapareciendo Ese amor Del que hablábamos En el programa anterior Ese amor Del que habla Primera de Corintios 13 Ese amor Del que habla Saulo de Tarso Ya no hay amor Ya no hay amor Por el prójimo Tanta violencia Verbal Tanto desamor Tanta distancia Y silencio Esa dureza Que te cega Y cega Y cega tu corazón Tanta falta De amor Porque el silencio A veces Duele más Que mil palabras Tanta falta De moral Y por sobre todo Espiritual Por causa De prestar El oído Y creer En falsos Maestros Y falsos Profetas Aquellos Que amparándose En la ley Se creen Fuertes Dejando Lo espiritual De lado Utilizando La palabra Para confrontar Para discutir Sin edificación Porque en el Intercambio De palabras Con distintos Puntos De vista Donde cada uno Cree tener razón Los oídos Se embotan Se cierran Sin querer Reflexionar Sobre aquello Que está diciendo Mi prójimo Sino Que se centran En contienda En pelea Sin edificación Como lo dice En segundas De Timoteo 2.14 2.14 Que nos recuerda A que no haya Contienda Sobre palabras Escuchen bien Hermanos Que no haya Contienda Sobre palabras Que no haya Discusión Sobre la palabra Lo cual Para nada Aprovecha Sino que es De perdición De los oyentes Jesús Jesús Les estaba Les estaba contando Que el amor De muchos Se enfriará ¿Por qué? ¿Por qué dijo Como muchos Muchos quieren ¿Por qué? De omnipotencia Mateo 15 ¿Por qué? Sin estar sujeto Y aprender Y aprender a oír A los demás Para edificación Y esto no es que todo lo que Se diga Yo lo aplico Si no Hay que aprender De lo bueno Y aplicarlo para edificar Nuestras vidas Y aprender Y aprender a oír Lo malo también A descubrir Los engaños De los malvados Y también Sus consecuencias Para no aplicarlo A nuestras vidas Ni llevarlo como doctrina A nuestra familia ¿Qué quiero decir Con esto hermanos? La palabra Te está Diciendo Que uno tiene que aprender A abrir Sus oídos Y aprender a oír Cerrando la boca Callándose Dando lugar A lo que El prójimo Te está explicando Porque lo que te está diciendo Va a edificar Tu vida Y a la vez Vos Vas a trasladar Esa edificación A tus hijos A tus nietos A tus familiares A tus amigos A la gente que te rodea Porque dentro De esa palabra Vas a tener Lo bueno Y lo malo Y vas a descubrir Esos engaños Que esos engaños Tienen consecuencias Entonces Esos engaños Y saber Y saber que por medio Del discernimiento Vos no vas A aplicarlo No vas A llevarlo Pero vas A estar Despierto Porque vas A despertar Y vas A saber Que si vos Aplicas Lo malo En tu vida Te vas A llenar De raíces De amargura Y vas A vivir Una vida Infeliz Por eso Jesús Hace hincapié En que no Desmaches Por causa De los engañadores No pierdas El amor A causa De la maldad No pierdas El amor A causa De la presión De otros Que no quieren Saber la verdad El verdadero Amor Es aquel Que no importa Lo que suceda Sino que Se persevera Hasta el fin Ese es el Verdadero Amor El cual Es fruto Del Espíritu Santo Como lo dice En Gálatas 5.22 Ese es el Verdadero Amor Del que habla Primera De Corintios 13 La preeminencia Del amor Que todo Lo puede Todo Lo soporta El verdadero Amor No puede Enfriarse Porque está Sostenido Por Cristo Que es Poderoso Para guardarnos Sin caída Como lo dice En Judas 1.24 En cambio Hermanos Presten atención A esto En cambio Aquellos Que no Tienen El Espíritu El amor De ellos Se enfriará Cada vez Más En los últimos Tiempos Que ya Estamos Viviendo En los últimos Tiempos En los tiempos Finales Ya estamos Viviendo Y por qué Ese amor A eso Se va A ir Enfriando Porque ese amor No es genuino Y al no ser Genuino Comienza a Multiplicarse La maldad Es un amor Prefabricado Que para El afuera Es divino Y es hermoso Como la iglesia De Éfesos Y como la iglesia De los corintios Pero por dentro Ese amor No tiene injerencia No es genuino Y al no ser Genuino Y al no tener Espíritu El cuerpo Está muerto Y al tener El cuerpo Muerto Por no tener Espíritu Comienza A multiplicarse La maldad Y esa maldad Poco a poco Aniquila El poquito Amor Que podés Llegar A tener En tu corazón Enfriándolo Por eso Saulo de Tarso Explica muy bien En segunda De Timoteo Capítulo 3 Del 1 al 4 Cuando describe Los últimos tiempos Hermanos Estamos viviéndose En los últimos tiempos O no se dan cuenta Despierten Cuando Saulo Cuando Saulo habla En segunda De Timoteo Capítulo 3 Del 1 al 4 Dice que también Debes saber Esto Dice Saulo Que en los Que en los Postreros días Vendrán Tiempos Peligrosos Porque habrá Hombres Amadores Amadores De sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Y sigue Y sigue Saulo está diciendo Que el amor De esta Gente De los que Nombra aquí No es un amor Sincero Y profundo Hacia Dios Y si no es un amor Sincero Hacia Dios Imaginen El lugar Que le queda Al prójimo ¿No? Ustedes Tienen que Despertar Hermanos Y darse Cuento Que los Motivadores Te acompañan Hasta que Te sucede Algo Y es aquí Arreglatelas Como puedas Te lo vuelvo A repetir Los Motivadores Que te hablan De cualquier Cosa Menos De la Palabra ¿Qué hacen? Te motivan Te motivan Vos podés Arriba Vamos No necesitas A nadie Vos solo podés La teoría Del yo Como lo habla Hostin Bueno Dejémoslo ahí Tienen Tienen que Darse cuenta Que los Motivadores Estas Personas Que te Hablan De las Injerencias De la Vida Ellos Te acompañan Hasta que Te sucede Algo Y es aquí Hola Me sucedió Tal o Cual Cosa Bueno Mirá Volcate A Dios Pero Vos no Me dijiste Que yo Me voy a Volcar A Dios Y bueno Arréglatelas Como puedas Porque son Hombres Amadores De sí Mismos Y eso Quiere que Aprendas A ser Un amador De ti Mismo Y ahora Vamos a Desarrollar Eso De De lo que Quieren que Vos aprendas A ser Un amador De ti Mismo Pero El problema No es ese El problema No es que vos Seas un amador En ti Mismo El problema Obviamente Que vos podés Serlo Cuando a vos Te plazca El problema Comienza Cuando te das Cuenta Del engaño Pero va a ser Demasiado tarde Porque ya La maldad En tu ser Se habrá Multiplicado De tal manera Que no podrás Detener la destrucción Que se te Avecina Entonces Entonces Hermanos Como sentirás El temor Y tendrás Miedo A la muerte Por haberse Multiplicado Tu maldad No solo Tu amor Se enfriará Sino A todos Aquellos Que quisiste Edificar Con doctrinas De hombres Amadores Amadores De sí Mismos Que con su Apariencia De piedad Te convenciste De que Ese Era el camino Pero como No quisiste Abrir tus Oídos Como no Quisiste Despertar Y te Sentiste Cómodo Con esa Doctrina De hombres No te Percataste De lo que Te habla La palabra De Dios Diciendo Que hay Caminos Que al hombre Le parece Recto Pero su Fin Es Camino De muerte Aún en la risa Tendrá dolor El corazón Y el final De la alegría Es la congoja Este amor Disfrazado Para engañar A los demás Saulo dice Que Es apariencia Que todo Lo que hacen Es de manera Religiosa Motivadora Afianzando En la ley Es la forma En que te podés Sentir Importante En vez de Sentirte Arrepentido Es la forma En que vos Te podés Sentir Superior A los demás En vez de Sentirte Una persona Que podés Ayudar Este amor Disfrazado Y esta Apariencia Que habla Saulo de Tarso Es la dirección A tener amor Propio Y sabes Que sucede Cuando uno Tiene amor Propio Uno es amador De sí mismo Y cuando uno Es amador De sí mismo Te va a arrastrar Hasta los fines Del egoísmo Y cuando entra El egoísmo En tu vida Sos un miserable Pero no sos un miserable Porque te falta dinero No sos un miserable Porque vivís En un lugar Precario Sos un miserable Porque dejaste a Dios De lado Y no tuviste en cuenta A Cristo Su único Hijo Que murió En la cruz Dio su vida Voluntariamente Para el perdón De nuestros pecados El tuyo Los míos Y resucitó Al tercer día Entre los muertos Ese amor Disfrazado Para engañar A los demás Esa apariencia Esa motivación Esa frase religiosa Que vos te sentís Importante Y salís Salís como si Nada te importara Como si Dios No existiera La teoría del yo Como recién dije Lo habla Hostin Que es un motivador Se dice Pastor Estadounidense Hostin Porque el objetivo El objetivo De los motivadores No es amar a Dios Por sobre todas las cosas El fin No es amar a tu prójimo Como a ti mismo No hermanos Despierten El objetivo Es ganar la gloria Como si fueran dioses Y regodearse Y regocijarse Con los aplausos De los hombres Para vanagloriarse Y usar la religión Para ganar O mejor dicho Para obtener ingresos Dinerarios Por medio de la palabra Anatemas Dice la palabra de Dios ¿Y saben que significa Anatema? Malditos Malditos Porque nada hacen Para la gloria Ni la honra De Dios Ni de Cristo O bien Hacia los demás Hacia su prójimo Por eso Por eso hermanos Tienen que despertar Si el evangelio No te habla del pecado No edifica tu vida Si el evangelio No te habla de Cristo No edifica tu vida Si el evangelio No te habla del Del arrepentimiento No edifica tu vida Entonces si sabemos Nosotros Que la palabra Es para edificación ¿Cómo podemos Estar Por lo menos Con la seguridad De que aquello Que estamos escudriñando O escuchando De un pastor O evangelista Es escritura De Dios O mandamientos De hombres ¿Cómo Despertar Y saberlo? ¿Saben cómo? Se comienza Por examinarnos A nosotros Mismos Para estar Verdaderamente En la fe Como lo dice Saulo de Tarso En segunda de Corintios Capítulo 13 Que dice Que no solo Debemos examinarnos A nosotros Mismos Sino que Debemos Probar Nuestra fe Nuestra fe ¿Y cómo ¿Cómo se prueba Nuestra fe? Creyendo En nuestro Señor Jesucristo Como único Salvador Que no necesitamos A nadie más Que a Cristo Porque la palabra Te instruye Dice Saulo ¿O no se conocen A ustedes Mismos Que Jesucristo Está en nosotros A menos Que estén Reprobados A menos Que no hayan Nacido De nuevo En Cristo A no ser Que sean Unos Tibios A no ser Que sean La semilla Del sembrador Que cayó Al costado Del camino O entre las piedras Hay que dejar De ser hipócritas Con Dios Hay que dejar De ser hipócritas Con las personas La ley Te sujeta Y no Te deja Ser libre Porque Cristo Es el camino La verdad Y la vida Y si realmente Pertenecemos A Cristo Si realmente Hablas de la palabra Si realmente Tenés el Espíritu Santo Lleno de luz Podemos estar Seguros De que poseemos El amor Del Espíritu Santo Que nunca Se enfría Pero Esto no queda acá Porque debemos Seguir Sin desmayar Para aumentar Nuestro amor Y eso Pido en oración Dice la palabra Y eso Pido en oración Que nuestro amor Abunde aún más Y más En ciencia Y en todo Conocimiento Para aprobar Lo mejor A fin de que Sean sinceros Impredecibles Para el día De Cristo Llenos De fruto De justicia Que son Por medio De Jesucristo Para la gloria Y alabanza De Dios Así De esta Forma Lo dice La palabra En filipenses 1 Del 9 Al 11 Hermanos ¿Cuántas personas Están sujetas A la ley? De Saulo De Tarso Hablaba Y él venía A ser de Él era Fariseo De fariseos Cuando la palabra Te edifica Las cosas De Dios Siempre Obran Para bien Saulo De Tarso Decía No se sujeten A la ley Porque en Cristo Tienen todo Y todo lo tienen Que hacer Con amor Porque Cristo Es amor La palabra Te edifica Y las cosas De Dios Siempre oran Para bien Si estás Haciendo cosas Que no son De Dios La corrección Siempre viene Por el lado Que más te duele Te lo vuelvo A repetir Si estás Haciendo algo Que no es De Dios La corrección Siempre Viene Por el lado Que más Te duele Entonces He aquí Y escuchen Hermanos He aquí Que comienza La duda Porque cualquiera Podría decir Bueno Me acerco A Dios Y me suceden Todas estas cosas Todas estas cosas Que me dan Temor Me acerqué A Dios Y me sucedieron Treinta millones De problemas No hermano Eso no es Por acercarte A Dios Sino que El diablo Va a utilizar Ese temor Para engaño Y como es El engaño Por medio Del temor No es Porque te Acercaste A Dios Sino Porque el diablo Va a utilizar Ese temor Ese engaño Para presionarte En el amor En el amor No hay temor Dice Primera De Juan 4 18 En el amor No hay temor Sino que El perfecto amor Echa fuera El temor Porque el temor Porque el temor Lleva en sí Castigo Desde donde El que teme No ha sido Perfeccionado En el amor Primera de Juan 4 18 Te está hablando De que En el amor No hay temor Sino que El perfecto amor Echa fuera Al temor El verdadero amor Que uno siente No siente temor Y el temor Que uno pueda tener Si uno incorpora El amor Que habla Saulo de Tarso Ese amor Se va Juan también Habla exactamente Lo mismo Porque todos Eran apóstoles El perfecto amor Echa fuera El temor Por eso El que lleva Temor Lleva castigo Porque aquella Persona O donde Radica El miedo Esa persona En su espíritu No ha sido Perfeccionado En el amor Y cuando No estás Perfeccionado En el amor Cuando realmente Dices estar Con Cristo Pero tus acciones Son miserables Y perversas Deshonras A Dios Y quien te está Ministrando No es el Señor Si no es el mismo Diablo Al igual que los Hombres amadores De sí mismos Hombres avaros Impíos Que tienen la mente Cauterizada Y de esa misma Te arrastran Sin piedad Logrando Sus objetivos Por eso Cuando la palabra Va dirigida También A que no Contiendan En la palabra Porque los Que están Oyendo Pueden Desviarse O alejarse Del camino Y que evitemos Profanas Y vanas Palabrerías Porque Conducirán Más Y más A la Impiedad Están oyendo Esto hermanos Debemos Tratar La palabra Como es Pero que no sea Que no entre En contienda Que no entre En discusión Porque aquel Que está oyendo Y tal vez No sabe Tan profundamente La palabra Puede desviarse Puede Entrar en confusión Y se aleja Del camino Y que evitemos Profanas Y vanas Palabrerías Porque Esas Palabrerías Van a Conducir Más A la Impiedad Por eso Hermanos Se están Cumpliendo Las profecías Y hay Algunos Que no quieren Oír No quieren Ver Prefieren Quedarse Como están En vez de Buscar el Reino De Dios Como lo dice En la palabra En Mateo 6.33 Que después De todo Aquello Que Jesús Dijo En el Monte De los Olivos Nosotros Podemos Ver Con nuestros Propios Ojos Todo lo Que Acontece En Nuestros Días Miren A su Alrededor Miren Lo que Está Sucediendo En el Mundo Como se Va Multiplicando La Maldad En Las Calles Como Se Multiplica Esa Maldad En Los Hogares En Las Iglesias Como se Multiplica La maldad Por medio De los Hombres Amadores De sí Mismos Que saben Lo que Hacen Imparten Leyes Terrenales En El Mundo Habrá Desorden De Todo Tipo Y Nosotros Tenemos Un Dios De Orden En El Mundo Hay Confusión Y Nosotros Tenemos Un Dios Que No Es De Confusión Porque Porque Es Tanta La Maldad Tantas Personas Hablando De Mandamientos De Hombres Tomando La Palabra De Dios En Vano Que Ya No Saben Quien Es Dios Quien Es Cristo Quien Es Eran Los Profetas Y Quien Los Apóstoles No Saben Si Los Profetas Estaban En El Antiguo Testamento O En El Nuevo Pacto Y A Jesús Donde Lo Ponemos Porque Si Hoy en Día Hay Apóstoles Y Profetas En Que Tiempo Estamos Viviendo Hay Que Agregar Hojas Al Evangelio Porque Hay Nuevas Revelaciones Se Ha Multiplicado Tanta La Maldad Que Las Personas Aún Estando En La Fe Hermanos Oigan Por Por Favor Es Importante Se Ha Multiplicado Tanta La Maldad Que Las Personas Aún Estando En La Fe Están Siendo Confundidas Por Los Engaños De Los Hombres Amadores De Sí Mismos El Mundo Es Frío Hermanos El Frío Es Aterrador Y Lo Aterrador Te Destruye Y Cuando Estés Destruido Lo Único Que Te Va A Salvar Es El Amor Porque El Mundo Es Frío Porque No Es Ni Tibio Ni Caliente Es Frío Por Eso Jesús Nos Advierte De Todo Aquello Que Va A Suceder Y Que Ya Está Pasando Ya Está Pasando Hermanos De Estas Señales Nos Habla Nuestro Salvador Jesucristo Y Que La Maldad Se Va A Multiplicar En Este Mundo Perverso Y Nosotros Que Estamos En La Palabra Debemos Estar Preparados Para Ayudar Y Servir A Las Personas Como El Mismo Jesús Les Dijo A Sus Apóstoles No He Venido A Que Me Sirvan He Venido A Servir Mateo 20 28 Debemos Debemos Estar Despiertos Hermanos Despierten Despierten Tenemos Que Tener Discernimiento Clamen Por Discernimiento Entendimiento Y Sabiduría No Nos Dejemos Engañar Para Que El Amor Que Tenemos Al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Nos Enfríe Debemos Estar Todo El Tiempo Orando Siempre Estar Preparados Para Lo Que Vendrá Para Tener Intacta La Armadura De Dios Como Lo Dicen En Efesios 6 Porque El Diablo Hermanos El Diablo Usará Cualquier Pecado Para Endurecer Tu Corazón Utilizará Cualquier Medio Para Engañarte Y Sembrar Duda En Tu Corazón Por Eso Jesús Nos Advierte De Estos Mandamientos De Hombres De Estos Motivadores Y Falsos Cristianos Que Con El Afán De Engañarte Te Y Si Eso Sucede El Amor Que Llevas Dentro Ese Primer Amor Como Le Dice Apocalipsis 2 Ese Primer Amor Se Enfriará Entonces Comenzarás A Aborrecer A Tu Prójimo A Tu Hermano Las Raíces De Amargura Colmarán Tu Corazón Y Tu Mente Se Cauterizará Ya Nada Te Va A Importar Porque Has Matado Al Amor Ese Amor Del Que Hablan Los Apóstoles Ese Amor Del Que Habla Cristo Porque Lo Único Que Puede Detener A La Maldad Y Eliminar La De Raíz Es El Amor Porque Este Es El Amor Dice La Palabra En Segunda De Juan 1 6 Y Este Es El Amor Que Andemos Según Sus Mandamientos Este Es El Mandamiento Que Anden En Amor Como Nosotros Hemos Oído Desde El Principio No Nos Dejemos Engañar Hermanos Hay Demasiada Confusión En Las Personas Despierten Despierten Porque Y Conoceréis La Verdad Y La Verdad Te Hará Libre Hay Un Solo Camino Que Te Lleva A Salvación Y Saben Que Es Cristo Jesús ¿Por Que Creen Que Lo Ocultan Todo El Tiempo ¿Por Creen Que El Mundo Hace Surgir A Falsos Maestros Generando Incertidumbre En Las Personas Y El Polo Opuesto Te Hablan Engañosamente Del Dinero De La Vanidad De Tu Yo Interior Del Evangelio De La Prosperidad Que Porque A Los Otros Le Da Dinero Y A Mi No Me Da Entonces Yo Arremeto Contra El Señor Por Favor Herejía Anatemas De Que El Pecado No Es Pecado Te Hablan Y Que Las Personas Se Exageran Ay Por Favor Estás Exagerando Es Una Pavada No Hermano Es Pecado Y A Lo Malo Le Dicen Bueno Y A Lo Bueno Le Dicen Malo Y Así Ocultan Saben A Quien A Cristo Porque Ellos Creen Que Haciendo El Mal Van A Traer Al Bien Te Dices Que Debes Pagar Mal Por Mal Y Mal Por Bien O Sea Lo Que Te Están Diciendo Es Que Estamos En La Ley Del Talión Ojo Por Ojo Diente Por Diente Pero Eso No Enseña Jesucristo Él Enseña A 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 Hermanos El Mundo Te Dice Aborrecete Ódiate Mírate Al espejo Y Ódiate Y La Mejor Forma De Hacerlo Es Que Seas Malo Y Arremetas Contra Tu Hermano Ah Pero Amate Después De Hacer Todas Esas Cosas Malignas El Mundo Te Enseña A Ser Malo A No Tener Amor A No Tener Piedad A No Tener Misericordia Y Cuando El Mundo Te Enseña Todo Eso Una Vez Que Realizas Y Actuas Con Maldad Te Miras En El Espejo Y Decís Me Odié Tanto Que Ahora Me Amo Te Lo Estás Haciendo Vos Mismo Hermano Eso Es Lo Que No Estás Comprendiendo Y Si Tienes La Mente Cauterizada Porque Te Cauterizan La Mente Para No Sentir Dolor Porque Te Hacen Sentir Con Verdadero Poder Cristo ¿Quién Es Cristo? No Lo Conozco Correlo De Acá Bueno Dios Si Algo Escuché De Dios No Pero Vos Me Estás Hablando De Mi propio Yo Claro Descubrite Tu Interior La Luz Que Hay En Tu Interior Tu Luz No Hermano Es Cristo Tu Luz Es Cristo Saulo De Tarso Decía No se apoyen En su propia prudencia En su capacidad Él decía Yo por más que sepa De la ley De punta a punta Y haya sido Un colaborador De las sinagogas Y de un montón De lugares Donde me llevaban Por saber la palabra Y ser hebreo De hebreos Me di cuenta Que si no tengo a Cristo En mi corazón No soy nada Y que todo lo que hago A partir del amor En adelante No lo hago yo Si no lo hace Cristo Que vive En mi Si das palabra Y confundes A las personas Con mandamientos De hombres Esa es la única Forma De multiplicar La maldad Y por consecuencia El amor de muchos Se enfriará Por eso la palabra En segunda De Timoteo 2.15 Dice que procura Con diligencia Presentarte A Dios aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad Y esto va Para los pastores Los evangelistas Y todos los que Estamos dentro No estamos hablando Del que se sienta En el quinto banco No estamos Aquel que se paró En la puerta Porque tiene miedo De entrar Al culto Nos está hablando A nosotros Pastores Evangelistas Procura con diligencia Presentarte A Dios aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien La palabra De verdad Y si vos Estás en pecado Hermano Arrepentite Habla con Dios Por medio Del Espíritu Santo Porque no tenemos Comunión Directamente Con Dios No se dejen Colapsar Por las situaciones No se dejen Amedrentar Por los malvados Nieguense A sí mismo En vez de negar A Jesús En sus vidas Como único salvador Niéguense A sí mismo Si realmente Quieren Ir En pos Del Señor Tomen su cruz Y síganlo Como lo hacemos Nosotros Que estamos En la palabra Así lo dice En Mateo 16 24 Para que nuestro amor Nos enfríe Por causa De la maldad Debemos Predicar Del amor De Cristo Para que la maldad Para que la maldad Disminuya Haciendo tesoros En el cielo Y presten atención Hermanos Presten atención Cuenta la historia Que un hombre Poderoso y rico Estaba muriendo Y llamó A sus colaboradores Y les comentó Sus últimos Tres deseos Y dice Quiero que sólo Los mejores médicos Lleven mi ataúd Esparcir mi riqueza En el camino Hacia el cementerio Dejar mi mano Colgando al viento Para que todos La vean Eso es lo que yo Quiero En base a mi última Voluntad Ellos se quedaron Atónitos Con lo que les pedía Entonces le preguntaron El porqué De estos Últimos deseos Entonces el hombre Respondió Quiero Que los mejores médicos Lleven mi ataúd Para mostrar Que incluso Los mejores médicos Son impotentes Para curar Frente a la muerte Quiero que el camino Este esparcido Con mi riqueza Para que todos Puedan ver Que las riquezas Obtenidas en la tierra Pertenecen Pertenecen En la tierra Y mi mano Quiero que mi mano Se vea oscilando Libremente En el viento Para que las personas Comprendan Que nacemos Con las manos Vacías Y nos vamos Con las manos Vacías Cuando lo más preciado Se ha ido Lo más preciado Es el amor Que debimos Sembrar En nuestro corazón Con Cristo El amor Es lo único Que puede frenar La maldad Prevalecer En el amor Y así Y así Dice la palabra Que el que prevalece Hasta el fin Este será salvo Esta promesa Esta promesa Está dirigida A todos Los que predicamos A un Cristo Vivo A los que no Negamos A Jesús Recordemos Que en Apocalipsis Dios va a detener Todas Las fuerzas Las del mal Y las del bien Hasta que coloque Un sello protector A muchas personas Entonces Los que prevalecen Son aquellos Que va Que va a parar De sufrir En los primeros Los primeros Tiempos Porque El sufrir El principio De los dolores La tribulación Va a ser Por haber Soportado A los malos Haber descubierto A los falsos profetas Siendo perseguidos Por causa De su nombre Y que no haya Desistido De la palabra Que no haya Desmayado Ni haya Negado A Jesús Como su Único Salvador Serán salvos Porque perseveraron En la palabra En Cristo En el evangelio Porque es salvación Para todos Aquellos Que creen En el Y este Evangelio Del reino Se predicará En todo El mundo Como testimonio A todas Las naciones Y entonces Vendrá El fin El evangelio Es salvación Para aquellos Que creen En el Por eso En Mateo 3.2 Dice Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Con este versículo Jesús Comenzó a predicar Con este versículo Jesús Comenzó a predicar Diciendo Arrepiéntanse Y que Vayan a él Todos aquellos Que estén Cansados Y cargados Porque él Nos hará Descansar Y que él Ha vencido A dar su vida En rescate De muchos Donde nos Incita A predicar El evangelio A toda Criatura Lo dice En Marcos 16 15 16 Ir por todo El mundo Y predicar El evangelio A toda Criatura El que Creyere Y fuese Bautizado Será salvo Mas el que No creyere Será condenado Hermanos El amor De muchos Se enfriará A causa De haberse multiplicado La maldad Muchos pueden Argumentar De que si El amor De Cristo Salva Y Dios Existe ¿Por qué Hay tanta Maldad En el mundo Entonces Porque si En verdad Existiera Haría cualquier Cosa para Frenar La maldad En el mundo Y como Existe Demasiada Maldad No creo En Dios ¿Cuántos Hay que Hablan De esa Forma? Hermanos La reflexión Es Supongamos Que Dios Quiere terminar Con la Maldad Que existe En la Tierra Entonces Con Solo una Palabra Hace Desaparecer Todas Las Armas Que Existen En todo El mundo ¿Creen Que eso Serviría De algo? No Porque realmente El ser humano Buscaría La forma Más Precaria De seguir Haciendo Daño Entonces Supongamos Que Dios Nos Amordaza Nos ata De pies Y manos ¿Creen Que eso Serviría De algo Hermanos? Por supuesto Que no Porque el ser humano Hace más daño Con la lengua Que con la fuerza Física Así que para Impedirlo Supongamos Que Dios También Nos amordaza Nos deja Inmóvil Pero He aquí Que sus Pensamientos Seguirán Llenos De odio De necedad De rencor De amargura De perversidad O sea En simples Palabras Lleno De maldad Porque la maldad Que hay en el mundo Proviene del corazón Del hombre Y no de Dios Así que para que Dios Pueda llegar A decir Bueno Lo más efectivo Sería desaparecer Hacer desaparecer A toda la humanidad Entonces He aquí Al hacer desaparecer A la humanidad En su capacidad Y entendimiento Y razonamiento Entonces ¿Qué sería? Sería un mundo Sin maldad Pero lleno De inconscientes Porque no tendrían Conciencia Dios siempre Tiene un plan Mejor Para todos nosotros Va a haber muchos Que van a decir No Dios No tiene planes La escritura Es La instrucción Para nuestras vidas Por eso Él envió A su propio Hijo En forma humana A esta tierra Para enseñarnos Personalmente El camino Hacia el bien Pero aún así La maldad De los hombres Esa maldad En sus corazones Terminó Condenándolo En la cruz Así que No esperen Hermanos Que Dios Haga algo más Por todos nosotros Porque Él ya hizo De todo E hizo todo Llegando Hasta la muerte Para salvarnos Pero de lo que No te puede salvar Dios Es de tu libre Elección De tu libre Albedrío Porque eres tú Quien debe Alejarse del mal Y dejar De hacer el mal Para que El amor De muchos No se enfríe Y ese primer Paso Es reconocerte Pecador Saber que Eres pecador Saber que Existe el pecado Y darle Gracias Y pedirle Perdón A Dios Arrepiéntanse Dice el Señor Porque el reino De los cielos Se ha acercado Entonces Hermanos Esto es muy serio Cuando Comience El tiempo De tribulación Que ya ha Comenzado El principio De los dolores El sufrimiento El llanto Y la desesperación Ahí todos Sabremos Que estamos Cerca del fin Aunque no Sepamos Ni el día Ni la hora De ese fin Porque solo Dios Lo sabe Ni el hijo Ni los ángeles Estaremos Pasando por Sufrimiento Y dolor Porque por Haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos El amor De muchos Se enfriará Amén Hermanos Amén Y gloria A Dios Porque la gloria La gloria Es todo Para nuestro Señor Amén Aunque pase El tiempo Sé Que tu promesa Cumplirás Nada en ti Se perderá Esa es mi seguridad Tus ruedas Del amor Cayeron Sobre mí Tus ruedas Del amor Cayeron Sobre mí Es tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco De tu voz Resonando en mi interior Tus palabras Me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos Están cayendo No puedo ver Con tu vida Mi fe Se está encendiendo Oh Y hoy me vuelvo A levantar Es tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Este es el control De Cristo Y algo se genera Con un Cristo Es el sentido Tienes que hablarlo Profesarlo Hablarlo Hablarlo Mantente firme En la esperanza Que profesamos Porque fiel Es el que hizo La promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes El control Pedimos un milagro Cuando el milagro Pase todo el día En lugares De leitos Y es hermosa La heredad Que me ha tocado Bendeciría Jehová Que me aconseja Y aún por las noches Le enseña Mi conciencia Porque está Mi diestra Porque está Delante de mí Yo no sé De cómo ir Aunque pase En tiempo Sé Que tu promesa Cumplirá Nada en ti Se perderá Esa es hermosa Esa es mi seguridad Tus cuervas De amor Cayeron sobre mí Tus cuervas De amor Dí conmigo Cayeron sobre mí Por extinitos Bueno seguro 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 Es el amor Que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Tu amor Que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Dí conmigo Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control Yo no sabía Que esa canción Yo la había escrito Para mi proceso Porque no me había pasado Nada antes De que yo escribiera Esa canción Cuando yo la escribí Pero él sabe Cómo tener detalles Con nosotros Cuando eres su hijo Y cuando eres uno Que no solo Ha sido marcado Por él Sino cuando tú Has causado algo En el corazón De papá Si buscas que tu producto Empresa O emprendimiento Tengan la mejor publicidad Dejalo en nuestras manos Mouse 4H Folletos Volantes Banners Afiches Talonarios Todo tipo de tarjetas Impresiones a medida Hacemos tus llaveros Gorras Tazas Jarros térmicos Tarjetas Bolsas Además Artículos escolares Candy Bar Y mucho mucho más La creatividad Está a nuestro servicio Mouse 4H Dejalo en nuestras manos Comunicate al 11 56 92 6104 O Al 11 40 85 23 44 Mouse 4H Merchandising Publicitario Lo que tu producto Necesita ¿Sabes que Ferretería Walli Tiene todo lo que necesitas? Materiales de construcción Cerrajería Artículos de ferretería Sanitarios Y además Se hacen copias de llaves Ferretería Walli Te espera en Bolívar 5336 Barrio San José Comunicate al teléfono 3982 4010 O al Whatsapp 11 6758 7449 Ferretería Walli Todo lo que necesitas Al alcance de tu mano Si te quedó el auto Si te quedó la moto Si te quedó la camioneta O si te quedó el camión No te preocupes Porque Buisi Remolques Te va a buscar a donde sea En todo el país Remolques Buisi De César Germán Buisi Eficiencia Responsabilidad Eficacia Para que puedas atravesar Ese desagradable momento De la mano de un amigo Buisi Remolques Comunicate Al 11 56 14 3853 Punctualidad Y el mejor precio Seguido también Por Facebook Como Buisi Remolques Ya sabes 11 56 14 3853 Remolques Buisi María Mercedes del Jarano Es DIF Administración de Consorcios Ventas y alquileres Inmobiliarios ¿Querés vender o alquilar Un inmueble? DIF Son especialistas En el tema Comunicate Al 11 6786 7049 O 4742 6085 DIF ADM Consorcios Arroba Gmail Punto com DIF Administración de Consorcios Una solución inteligente A tus asuntos inmobiliarios ¿Querés vender o a tus asuntos inmobiliarios? ¿Querés vender o a tus asuntos inmobiliarios? ¿Querés vender o a tus asuntos inmobiliarios? Bueno Hemos vuelto Después de Esta hermosa palabra Hermosa palabra Hermosa palabra Facu Amén Vamos a interactuar un poquitito Y por haberse multiplicado Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Cuando Hace mención a esto Jesús Está hablando De lo que El mundo Trae a pareja Y todas Esas apariencias Como le dice Saulo de Tarso Traen como consecuencia Que el amor de muchos Se enfriará Porque en realidad Hoy en día Hay muchas personas Que en vez de ir a buscar Lo espiritual A una iglesia O abrir el evangelio Para llenarse Del Espíritu Santo De la palabra de Dios Y mantenerse Ese amor vivo Buscan otra cosa Buscan en el evangelio Algo que no existe Que es El evangelio de la prosperidad Van a las iglesias A buscar Palabras de moderadores De motivadores Para alivianar ¿Qué? Para alivianar Nada En todo caso Será para remendar Algo Sin ser sanado Por eso Esta palabra Cuando Cuando se habla De que estamos En los últimos tiempos Cuando hablamos Cuando hablamos De Mateo 24 Del 12 Al 14 Esta palabra Habla de que Estamos en los últimos Tiempos Y Que abramos Nuestros ojos Que despertemos ¿Cuántos Están viviendo Bajo la ley? De eso Estábamos Hablando Hoy Con Facu ¿Es así Facu? Podemos Interactuar Así es Así es Sí, sí, sí ¿Cuántos Están viviendo Bajo la ley? Sujetos Bajo la ley ¿Cuál es Tu opinión Facu? Dentro de doctrina Bueno, mirá Yo pienso Que La gente Que está Viviendo Bajo la ley Todavía Por ahí Tendría que No quiero Que suene mal Pero por ahí Tendría que Escudinar un poco Más Leer un poco Más ampliamente Tener otra Visión Otra perspectiva De la Biblia Misma O sea De los mismos Libros De la Biblia Y ahí va a encontrar Que ahora No vivimos Bajo la ley Vivimos en la gracia O sea Lo que Lo que Lo que Dios Nos dio Sin merecerlo Esa es la gracia Como se sabía Que nosotros No íbamos a poder Cumplir Todo Lo que La ley Pretendía Por eso Vino la era De la gracia Gloria a Dios Exactamente Exactamente Por eso Habla De que Cuando uno Lo que estábamos Hablando recién Facu Lo que estamos Hablando ahora Lo que vos recién Dijiste Es Es tan importante Porque muchas personas Se sujetan A eso Entonces No estamos viviendo En el Antiguo Testamento Aparte Aparte vos Fijate que Hay gente Que incluso Hoy en día Es como que Se flagela Una vuelta Vi una película Católica ¿No? Que un O sea No dejaba De ser una película Que había un tipo Que estaba mal De la cabeza Asesinaba Y Después Tenía Viste Como Con lo que Le pegaron A Jesús Que era Una especie Como de uñas De fierro Que cuando Eso Le pegabas Se te metía En la carne Y tironeabas Y te arrancaba Los pedazos Bueno Este tipo Había Hecho Una cosa De esas En su momento Después también Se pegaba Latigazos Estaba loco El tipo Mataba gente Y después Hacía eso Y bueno Él era En su locura Dios lo había Mandado a hacer Lo que estaba haciendo ¿No? Bueno Yo creo que Hoy en día Veo Y es más Escucho A mucha gente En el Evangelio Que Que pareciera Que No sé Sigue viviendo Se castiga No estoy diciendo Que hay libertad Para pecar Sino que Lo que estoy diciendo Es que Yo en un momento Traté de vivir así Es imposible Tratando de no pecar Exacto O sea Tratando de no necesitar A Dios Es imposible No Obviamente No se puede No se puede Porque con Con lo más Ínfimo Una persona Ya está pecando En el día Y cuántas veces Una vuelta Vino un pastor Vino un pastor acá A la radio Empezó a hacer El programa Y me dice ¿Cuántas veces Le fallamos A Dios? Yo Ya perdí la cuenta Es más Hoy perdí la cuenta De cuántas veces Le fallé a Dios Hoy Y yo dije Uy Este tipo Está loco Pero después Comprendí que Ese Es el verdadero Cristiano El que Confiesa Que necesita Sí o sí De Jesús Después Bueno Hay otras personas Que de repente Viste Vienen con Parece que vienen Con el aura Arriba de la cabeza Viste Que ya Piensan Viste Que ellos No Que Jesús No murió por ellos Murió por otros Pero por ellos No Son santificados Claro Viste que hay un ¿Cómo era El fariseo Y el recaudador De impuestos? Bueno Que el fariseo Decía Como No me acuerdo Bien el versículo Pero Para que la gente Entienda Es como que decía Que él Hacía todo ¿Qué más Me hace falta? Porque yo hago esto Hago lo otro Hago acá Ya Cumplo todo Impresionante Y ese es el gran problema Ese es el gran problema De Que muchas personas Se sujetan a la ley Y cuando se sujetan a la ley ¿Sabes qué hacen? Buscan la salvación por obras Entonces cuando buscan la salvación por obras Porque están sujetas a la ley Hacen todo en relación a no pecar No pecar No pecar Pero aún así están pecando En un montón de situaciones Aún con el pensamiento Porque no me imagino una persona Que se sujeta a la ley Y se sujeta a las obras ¿No? La salvación por obras ¿Y qué? ¿Tienen las mentes ¿A qué? ¿Santificadas? No Cualquier pensamiento Ya se está pecando Entonces Tanta gente Que no se da cuenta Que el amor Es lo que va a salvar El amor De 1 Corintios 13 ¿De qué habla? ¿No? Aquel que se sujeta a la ley Obviamente Facu No No va a generar Amor Porque siempre va a estar condicionado Es que Vos fijate que El fariseo Se jactaba Yo creo que Traer ese fariseo Hoy en día A una iglesia Yo creo que no dejaría Entrar a nadie Tengo un montón De De anécdotas Con respecto a eso Porque Hay mucha gente Que por ahí Se escuda detrás de un traje Gente que Por ejemplo Te dice una palabra Y te dice Dios te bendiga No, pará ¿Cómo dicen? Ah, amén No, amén Dicen una frase Amén Y dicen otra frase Amén Y eso no No, no, no O sea El verdadero evangelio No No, no es No es Eso El verdadero evangelio Es decirle a la persona Que Está en el mundo Que puede entrar Que Jesús Lo admite Así como Él está Que venga Que Jesús Va a hacer la obra En él Y que esté tranquilo De que Jesús lo admite Porque estamos nosotros Porque No es que nosotros Estamos en la iglesia Y somos Re Santos La gente Tiene que entender Que Es por gracia No es porque Nosotros lo logramos La verdad La verdad que nosotros Estuvimos trabajando Bastante Bastante Entonces Nos lo merecíamos Y lo logramos Y nos dio Lo que Lo que no tenía Lo que nos tenía Que dar Y estuvo buenísimo Porque nosotros Nosotros Nos lo ganamos No Nosotros Lo recibimos Por gracia Y gracia es Que te dan algo Sin que vos Lo merezcas No Sin que vos lo quieras O sin que vos lo necesites Es Te dan algo Cuando vos No lo mereces Así es ¿Me entendés? No es Que Que uno Se lo ganó Es un premio Y yo creo que Ese fariseo Hoy en día En las iglesias Hay muchos fariseos Viste Que están O sea Primero No viven Ellos Se transforman En En piedras No viven No tienen sentimientos Nada Para De repente Cuando viene alguien Yo lo vivía eso Juzgarte Por lo mínimo Y pero y si más vale Que te van a juzgar Porque la persona No es perfecta Ni el que está dentro De la iglesia Ni el que está afuera Entonces siempre algo Te van a encontrar Porque Estamos todo el tiempo Pecando Las 24 horas del día No podemos parar de pecar Porque estamos En un cuerpo de pecado Entonces Por eso vino Jesús Porque somos pecadores Y no podemos parar de pecar No es libertinaje Libertad para pecar Sino que es La realidad Porque la ley No se podía cumplir Entonces Jesús Vino Porque no se podía cumplir Entonces como que el padre Dijo bueno Voy a mandarlo a Jesús Porque esto es loco No se salva ninguno Exactamente Por eso Bien dijiste La salvación Es por gracia O sea La salvación No se pierde El tema está En cómo uno Acepta La realidad Del pecado Porque Si uno Como dice Como dijo recién Facundo Si uno no se considera Pecador Que sos Sos santo No podes ser neutro Entonces Que habla En lo uno o lo otro Exactamente Si no sos pecador Sos santo Y santo No se puede No existe Exactamente De hecho De hecho Los fariseos Y los escribas Ellos Consideraban Que dentro De la ley De Moisés ¿No? Y teniendo Como padre Abraham Ellos Ellos Se sentían Superior A todo el mundo Por eso Tenían Gran Odio Hacia los gentiles Porque en sí En sí Los gentiles Tenían Como Una Una especie De De amor Hacia Dios En relación Y no hacia la ley Pero También Eso Conjugaba Un montón De situaciones En las cuales Ellos Sentían De que Podían Amar a Dios Por sobre todas Las cosas Pero también Se condicionaban Por medio De la ley Porque estaban Viviendo En un lugar Donde Existía La ley Entonces Cuando se habla De que El amor De muchos Se enfriará Es porque Se multiplica La maldad Y cuando se multiplica La maldad Cuando no hay espíritu Y cuando no hay espíritu Un cuerpo está muerto Entonces Cuando un cuerpo Está muerto No hay amor Por eso hablábamos También de Saulo de Tarso Que él Él Siendo Fariseos De fariseos Y conociendo La ley Pura Él dijo Esto no se puede Cumplir Él era Perseguidor De cristianos Mataba Cristianos Hasta que Lo tocó El Señor ¿Por qué Me persigues Cuando vio Para Damasco? El espíritu Despierta El espíritu Te hace Despertar Escudriñar Las escrituras Te hace Despertar Comprender Las escrituras Viste que cuando uno Escudriña Si vos lo lees Literalmente La palabra parece Como que Estás diciendo Algo mundano Pero es espiritual Sí, Facu Sí Lo que pasa Que también Hay mucha gente Que toma Literal Las cosas Por ahí De la Biblia Las lee Así como está Como agarra Un El diario Por ejemplo Y lo lee Ah bueno Y esto Pero Se disierne El discernimiento Lo trae el Espíritu Santo Por eso es que a veces La gente Le erra Y erran Erran mucho En el Antiguo Testamento Erran mucho Con el Antiguo Testamento Porque Vos fíjate que Hay mucha gente Que Lo del Antiguo Testamento Hay cosas Que las Las quieren cumplir O imponen Para que Las cumplan Pero otras cosas No Porque El Antiguo Testamento Si vas a cumplir O vas a querer Cumplir algo Bueno Entonces trata De cumplir todo El Antiguo Testamento Y cuando vos Peques Entonces tenés que hacer Como hacen Los Umbandas Ofrecer sacrificios Como se hacía En el Antiguo Testamento Exactamente Sacrificios Para tener Comunión con Dios Claro Entonces volvemos Retrocedemos Jesús A Jesús lo borramos Y lo sacamos Lo sacamos Jesús Jesús No Que no venga hoy Porque vamos a retroceder Un par de capítulos Y volvamos A Los sacrificios Al Antiguo Testamento Al tiempo de Caín Exactamente Escuchame Facu Cuantas personas Hay hoy en día Que están Sujetas a la ley Que tienen Un marido O tienen una mujer Y están sujetos A la ley Y aún así Tienen las mentes Tan cauterizadas Que creen Que creen Que si se corre En medio centímetro De la ley Ya es la muerte Y no es así Y no es así Por eso La palabra dice Y conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Yo creo que se castigan Como la película Que te dije Que te conté recién Exactamente Se flagelan Se flagelan Pero no porque quieran Facundo No porque ellos quieran Sino Porque hay alguien Del otro lado Que les está generando Sí Ese miedo Sí, sí, sí Porque cuando uno No es libre Facu Cuando no conoces La verdad Entonces yo No quiero que vos Seas libre A vos te voy a remeter Te voy a meter La palabra Con el Antiguo Testamento A diestra y siniestra A partirte al medio Y a condicionarte Y a mantenerte En un límite Donde vos no puedas escapar Claro, claro Lo que pasa es que Lo que pasa es que Sí Si metemos Si traemos El Antiguo Testamento Y se lo encajamos A una persona Está oprimida Desde el minuto cero Porque no se puede cumplir Exactamente Porque podemos atacarla Por todos lados Porque es imposible De cumplir No se puede cumplir Entonces Desde el ya Está Pero vos fíjate La diferencia Mirá Este punto Desde ya Vos le tirás a alguien Con el Antiguo Testamento Y desde ya Está condenada ¿No? Bueno Es imposible De cumplirlo Pero Jesús vino A abolir eso O sea Jesús vino a decir Bueno Esto No se puede cumplir Entonces vine yo A cumplirlo Por ustedes No es libertad Para pecar Sino que La La gracia La tomamos Como Como viene así Como un Regalo No es libertad Para pecar Es Mirá Esto Yo no lo merecía Y me lo dieron Entonces Ya El Antiguo Testamento Ya está El Antiguo Testamento Ya está Ahora Hay mucha gente Que también Es entendida Digamos Entendida No Es astuta En el mal sentido Entonces Trae Cosas del Antiguo Testamento Para Oprimir A sus De repente Feligreses Porque Si Te vuelvo a repetir Yo Mi pensamiento Si Te ponen El Antiguo Testamento Arriba de la cabeza Vos no te podés correr Para ningún lado Ni a derecha Ni a izquierda Porque es imposible Exactamente Y aparte Aparte Facu Jesús Había dicho Y presten atención Porque dijo Yo no he venido A abolir la ley Ni a los profetas ¿No? Él está diciendo No he venido a abolir Ni a la ley Ni a los profetas O sea Yo no vengo a anular Ni a la ley Ni a los profetas Yo he venido A cumplir Pero ¿Qué significa? Que es lo que dijo Saulo de Tarso ¿No? Porque no hago El bien que quiero Si no el mal Que no quiero Eso hago Y al ver que hago Y al ver que hago El mal Me topo con la ley Que es perfecta Divina y santa Pero al no cumplirla Yo ya estoy condenado Pero vos fíjate que Saulo de Tarso Pablo Él era Fariseo De fariseos Y se decía Junto a la ley Irreprensible O sea Que él Era Un capo Era un grande Y él Siendo grande E incluso Que él tenía El don de la abstinencia Que hay O sea Ya con eso Estamos para atrás Un montón Bueno Así todo Él mismo Que era Vamos a hablar En un lenguaje coloquial Era un campeón En el cristianismo Así todo Dice Porque Sabiendo No hago El bien que quiero Si no el mal Que no quiero O sea Que él Él Que Que era fariseo De fariseos Claro Allá arriba Incluso Él dice Sabiendo El bien Que quiero No lo puedo hacer No lo hago Hago el mal Entonces Eso queda Para la gente Para que la gente Entienda Que no tiene Que flagelarse No tiene Que castigarse Porque La gracia La gracia vino Para abolir la ley Y en la gracia Yo creo que Por ahí Esto va a ser Más simple De entender La gracia Es cuando nos dan Algo que no merecemos Y por eso De repente Decimos Guau Lo voy a cuidar A esto Entonces Por ahí Uno Está Está más Con el entendimiento De Y ya Por ahí Las cosas malas Las deja de hacer No es por obligación Porque esto Que lo otro No Es agarra y dice Guau Mirá Esto Yo no Era imposible Que yo tenerlo Por ejemplo Una Voy a poner Un ejemplo Tonto Un tipo Que jamás Va a poder Tener un auto No sé Le regalan Un auto Y ese tipo Puede pasar Dos cosas Que no le importe Nada Y ese auto Lo destroza Al otro día O puede pasar Que diga Esto Yo no lo podía Tener Nunca Y me lo Regalaron Y yo esto Lo voy a cuidar Mirá Y está todo el día Cuidándolo El auto Y que esto Que el otro Y bueno Eso sería Vendría a ser Eh Eh Su vida Dejar De decir No Pero Mirá Yo recibí Jesús me dio Me regaló La gracia Y Y yo No Y las cosas que hacía antes Y no No las voy a hacer Voy a dejar de hacer Pero viste que es por amor No es Eh No Jesús me lo regaló Y yo ahora Jesús no quiere que haga nada Entonces yo No lo voy a hacer Porque Él me dijo Es Es una línea muy delgada O sea Una cosa es cuando yo digo Mirá Me dio esto Y lo voy a cuidar Y otra cosa es decir Mirá Me dio esto Y Eh Y Y lo tengo que cuidar Porque él me dijo Viste Bueno Y es Eso es como que Eh No sale de nuestro corazón Sale de nuestro cerebro El El ya estar diciendo No Lo voy a cuidar Porque él me lo dio Y por ahí me fulmina O por ahí pasa esto Lo otro Viste La otra es Cuando sale del corazón Es Es agradecido Eh Si antes hacía esto malo Y no Lo voy a dejar de hacer Porque soy agradecido Porque lo que recibí No lo merecía Gloria a Dios Gloria a Dios Que hermoso Es interactuar Después de tanto tiempo Facu Volvemos a interactuar Y me encanta porque Cuando se habla De la palabra Se edifica Uno mismo Se edifica Primero se edifica Uno Después se edifican A los demás Si Y Y eso es lo hermoso Eso es lo hermoso Que Dios Nos da Y Nos permite Hablar de su palabra De la sana doctrina Bueno Facu Estamos llegando Al final Eh Pasamos esos Saludos Bueno Bueno A ver Dame un segundito Que los Los busco Los tengo acá Porque tenemos Tenemos Eh A ver Acá 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 Ahora sí Ah Son un montón Mirá Tenemos Eh ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No Los leo todos de vuelta Porque Bueno Dale Bueno Bendiciones Soy Isabel Soy Isabel Y Rubén De Mar del Plata Nos gozamos en la palabra Un saludo A nuestra hija Vanina Y nuestro nieto Arec Los amamos Bendiciones César de Lanús Bendiciones Antonio De Lanús Estamos oyendo el programa Alejandro Acordo De Lanús Bendiciones Desde Berazetegui Lucio Bendiciones Para el programa Alan de Lonchan Bendiciones Saludos Y bendiciones Analia De Bursaco Micaela de Lanús Bendiciones César de Lonchan Dios Bendiga A los dos Amén Antonio De Lomas Creo en Dios Amén David de Bergleo Dios los bendiga Eh Gabriela De Temperley Aguante Dios Amén Ezequiel de Lanús Ezequiel de Lanús Bendiciones Eh Virgilia de Adrogué Estela de Bariloche Hernán de Río Negro Bendiciones Desde Berazategui Héctor Monzón Eh Bueno Y ahora vamos a ver Grace Maidana Dice Qué hermoso Qué tremendo Eh Dios Cómo habla El Espíritu Santo A través del siervo Gloria a Dios Gloria a Dios Eh Ahora vamos A El Facebook A ver A ver A ver A ver Acá Eh Ya estamos Ya estamos Ya estamos Acá Eh Bueno Moreira Ricardo Dice La Antenista Buenas noches Muy buen programa Eh Nueve Lunas Tendencia Eh Bendiciones Fabián Impa También Bendiciones Y acá tengo Ani Díaz Ani Díaz Siempre está ahí Enganchado Así que Bendiciones también Este Para Ani Díaz Bueno Hasta aquí Este Son Todos Bueno Gloria a Dios Gloria a Dios Siempre digo lo mismo Antes de terminar Este hermoso programa Hecho para el Señor Hecho para el Señor No para Regodearnos nosotros Hecho para el Señor Siempre digo lo mismo Cuando se oye la palabra de Dios Deténganse En la palabra de Dios No en la persona que predica No en la persona que habla No en la persona que tiene una hermosa oratoria Deténganse en la palabra de Dios ¿Saben para qué? Para edificación Para que puedan edificar sus vidas Para que ustedes recuerden la palabra de Dios Abran el Evangelio y lo escudriñen Para que ustedes puedan hablarle a sus hijos A sus nietos De la palabra del Señor Y si tienen alguna duda Traten de buscar De buscar De escudriñar De consultar Y cuando la palabra no te edifica Porque te das cuenta Que es Simplemente para motivarte Descartala Porque eso no te va a salvar Eso te lleva a las puertas del diablo No a las puertas de Cristo Este hermoso programa Llega al final Aquí Un esclavo del Señor Un simple esclavo del Señor Un servidor Un colaborador del Señor El más ínfimo de todos los hombres en esta tierra Porque los títulos acá no existen No me importa que me llamen como me llamen A mí lo que me importa Es saber que tengo el amor de Cristo en mi corazón Eso es lo más preciado y valioso que tenemos Un simple siervo y esclavo del Señor Leonardo Corta Y del otro lado Un gran ministerio Un gran siervo del Señor Facundo Sayago Facu Bueno, gracias Bueno, nos estamos viendo entonces Si Dios quiere nos vamos a volver a ver y a escuchar El jueves que viene De 8 a 10 de la noche Bueno, gloria a Dios Porque este programa Cristo en mí Cristo en mí Llega a su final Gracias a todos los que se comunicaron Realmente Este programa está hecho Para el Señor Hasta la próxima semana Gloria a Dios Se quedó conmigo en el fracaso En mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó conmigo en el fracaso Y sigue aquí Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Él sigue aquí